Orecondo Orecondo Es un pequeño pueblo ubicado al isle de Cusco, donde todos los habitantes herederos de estas tierras ofrecen el mejor plato de lechón cusqueño. Ven y camina por su plaza, visita el templo de San Martín Moviso, camina por sus calles, observa las portadas y refrescate con una chicha frotillada tradicional. De las más de 20 chicherías que Orecondo posee. Déjate sorprender por toda la tradición de Orecondo.